La calle Emilio Guimoye se vio afectada con el corte de luz que sufrió nuestra provincia el día domingo. Según refirió un vecino, fueron 10 los afectados quienes vieron sus artefactos colapsar con la llegada de la electricidad, lo cual motivó el reclamo a la empresa Electrodunas, quienes se comprometieron a visitarlos hoy a las 9 de la mañana, sin hallar hasta el momento respuesta alguna. Como ha visto, descarga ayer, que han estado instalando la luz, se ha quemado un televisor, los focos, aquí nomás, sino todo el sector de acá a la vuelta. ¿Cómo se llama ese sector? Emilio Guimoye. Vecino, ¿usted qué se lo ha quemado en el interior de sus televisores? Sí, los focos nada más, un televisor felizmente que ya estábamos conectando para poderlo prender y empieza a reventar las cosas. ¿Ya usted avisó a la empresa? Sí, pero no han venido otra vez hasta ahorita. ¿Usted se reclamó para que le hagan la obsesión? Justamente no íbamos a reunir a los vecinos, pero ahorita no ha salido nadie todavía para ir a reclamar, pero a las 5, 5 de la tarde de ayer. Supuestamente venía la luz. Conectamos los televisores y todo, y justo mi suero está en su cuarto y me dice, me pasa la voz que se había reventado el televisor. Ahí está el televisor. ¿No ha regresado la luz? ¿Nuevamente se ha ido? Sí, se ha ido, se ha ido dos veces, dos veces. Todo chincha se había ido. Justamente ustedes le han puesto una caja nueva, ¿no? Sí, todo. Aquí transformadora que han puesto y ahí ha sido la descarga. Todito las casas se han quemado refrigeradoras por acá a la vuelta. Televisores, sonido, todo. ¿Ustedes se van a reunir a los vecinos o van a ir a la empresa? Sí, vamos a ir, pero ahorita no, como están estudiándose. ¿Cuántos vecinos son? Por lo menos unos que se han maldurado las cosas, serán seis, siete que se han maldurado.